Con su venia, señor presidente, no estoy acostumbrado a estar detrás de los micrófonos. El Servicio Exterior Mexicano, somos discretos pero eficaces. En los que hace 20 años de trabajo diplomático de su servidor, como abogado, junto con el resto del equipo de la consultoría jurídica, mujeres y hombres, destacar que en los últimos años nos hemos enfocado en la recuperación del patrimonio cultural, en la defensa del territorio nacional, en la demanda contra la industria de las armas. Y hoy día, con mucho orgullo, presentamos una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, el término es solicitud de inicio de procedimientos. Que no quepa duda, para aquellas personas que buscan un equilibrio en violaciones, de que México hubiera podido violar las convenciones de asilo, entonces Ecuador tenía razón de violar la Convención de Viena. No hay duda. Ecuador violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, al violar la inmunidad de la Embajada, al irrumpir sin autorización, sin ningún derecho, el local de la Embajada. Viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de manera reiterada, al atentar contra la vida y la dignidad del personal diplomático, de Roberto Canseco, de Eva Marta Balbuena. Viola Ecuador la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, al intervenir en nuestras comunicaciones. Viola Ecuador la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, al frustrar y no permitir el trabajo diplomático de nuestra Embajada y de nuestro personal. Este escrito de demanda que se presentó ya ante la Corte Internacional de Justicia, es una primera etapa en la que se presentan los argumentos iniciales. México tendrá la oportunidad, después de presentar un memorial con información mucho más amplia, en los próximos meses. Ecuador, el país que violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos. Hemos escuchado algunos, somos optimistas, el derecho internacional acoge a México. Hay dos puntos a destacar. Hemos solicitado medidas provisionales, señor presidente, para que Ecuador garantice la seguridad de nuestro local. Con el rompimiento de las relaciones diplomáticas, nuestro local ha quedado vacío y al interior sus bienes y sus archivos. Es de la mayor importancia de que la Corte ordene que Ecuador está obligado a respetar la inviolabilidad de nuestro local, que no se repita la agresión sufrida. Es también importante destacar que como parte del procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, otros países de la comunidad internacional pueden intervenir, pueden apoyar los argumentos de México. Habrá quienes apoyen los argumentos de Ecuador. Pero estamos seguros que casi la totalidad de los estados apoyan los argumentos de México, porque estas son las reglas básicas de la convivencia internacional. Si no se respeta el derecho de los estados de poder conducir relaciones amistosas por la vía diplomática, es el caos. A quienes recurren a un presunto derecho a la fuerza, México, señor presidente, señora canciller, responde con la fuerza del derecho. Sobre lo otro, el comportamiento afortunadamente de minorías en situaciones como las que estamos viviendo, pues hay que ir a la historia. Y la historia, aunque ese gran filósofo Carlos Marx decía que no se repite sólo en su versión caricaturesca, habría que considerar una muy buena interpretación sobre este postulado, porque sí se repite en lo general, la historia sí se repite. Y la historia de México, por eso insistimos mucho en el conocimiento de nuestra historia, porque la historia de México es aleccionadora. Cicerón decía que la historia era la maestra de la vida. En el caso de la historia de México podemos decir que la historia de México es subversiva, es rebelde, porque si estudiamos al padre de nuestra patria nos vamos a encontrar de que él planteó la abolición de la esclavitud y que le dijo a los oligarcas que lo estaban excomulgando, que a ellos lo único que les interesaba era el dinero, que su dios era el dinero. Y Morelos lo mismo, decía que se modere la indigencia y la opulencia y Juárez igual, cuando triunfa nuestra república se consigue la segunda independencia de México después de ese acto de justicia en Querétaro y de la expulsión de los extranjeros a la llegada aquí a la Ciudad de México del presidente Juárez, 1867. Hay un discurso en donde está la frase esta memorable de los pueblos como de las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, es la historia. Pero, ¿cuál ha sido el comportamiento también en todos estos procesos de defensa de nuestras libertades, de la soberanía de México? Pues han habido grupos. En la independencia, los realistas que estaban a favor de la monarquía española, bueno, que son los que asesinan a Hidalgo. Y para escarmiento le cortan la cabeza y exhiben su cabeza 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Y cuando la invasión estadounidense de 1847, 48, que necesitábamos unirnos, surgieron los conservadores para dividir a los mexicanos. Afortunadamente, México tiene un gran equipo jurídico, un gran equipo, un equipo que sacará adelante esta demanda que ha puesto contra el gobierno de Daniel Doboa, no contra el pueblo ecuatoriano. No se debe repetir tal violación al derecho al asilo, al derecho a la inmunidad en todas las embajadas del mundo. Se le va a poner un alto a ese fascista, a ese dictador, a ese engreído hombre que cree que todos los países se deben de someter a su mandato, pero se tocó con pared. se debe aquí se debe a